Su personaje en Botineras no es uno más. Lalo, el primo del Chiqui Flores, es un deportista exitoso que encontró el amor en un lugar inesperado. Uno de los jugadores que más admiraba, el flaco Ribeiro, pasó a ser el objeto de su deseo. Y en la piel de Lalo, este es un actor de primer nivel, Ezequiel Castaño. Desde los 12 años es actor, pasó por Chiquititas, Verano del 98 y Franco Buenaventura, el profe. Este año, Ezequiel Castaño volvió con todo. Se lució con ciegas citas y sobre todo, se consagró como Lalo en Botineras. Y a pocos capítulos del final, el presente de Lalo es a puro dramatismo. Tato decidió tomar represalias contra los involucrados en la muerte de Mirta. En el caso del flaco Ribeiro, hizo que un control antidoping le diera positivo. Con Lalo fue mucho más cruel. Luego de mandar a darle una golpiza, literalmente, le cortaron las piernas. Él es Ezequiel Castaño. Estudia licenciatura en Artes Combinadas en la Universidad de Buenos Aires. Es el actor que con su personaje inauguró una temática prohibida en la televisión. Botineras está por terminar, pero Lalo quedará en la memoria de los televidentes.